Bueno, la razón por la que yo escogí estudiar en FLAXO y estudiar el Diplomado sobre Políticas Públicas fue porque yo tenía muchas dudas sobre hacia dónde quería yo redireccionar mi carrera profesional. En sí, bueno, yo soy de formación como abogado, no me siento del todo a gusto con la formación profesional que tengo, entonces quería complementarla con algunas otras áreas. Y una de ellas era principalmente Políticas Públicas, que era la que más me sentía atraído, sobre todo respecto al tema de derechos humanos, cómo hacer valer los derechos humanos a través de las políticas públicas, ¿no? Para mí el Diplomado fue increíble, o sea, fue una gran herramienta para lograr esto. Y también me ayudó a quitarme esta espinita que yo traía sobre las políticas públicas, porque ahora ya tengo algunas bases, al menos al nivel más básico, bases sobre las políticas públicas, al grado que ya sé sobre qué quiero hacer el posgrado, ¿no? O sea, yo tengo licenciatura y también tomé este Diplomado porque quería saber hacia dónde iba a redireccionar, si iba a hacer una maestría en derechos humanos, por ejemplo, o si me iba a ir a Políticas Públicas. Y yo creo que después de tomar este Diplomado, o sea, estoy convencido que mi maestría va a ser sobre Políticas Públicas. Aún no sé sobre qué punto específico, porque otra de las cuestiones que aprendimos de este Diplomado, bueno, es que las políticas públicas son súper amplias y este... al grado que, bueno, el Diplomado nos dio las herramientas como para conocer todo este amplio panorama que son las políticas públicas y a partir de ahí poder elegir como cuál es nuestro camino de especialización. En mi caso, por ejemplo, lo más probable es que vaya a ir por temas de políticas públicas y derechos humanos, o género, o desarrollo sustentable, o sobre temas ambientales, que son como las partes de las políticas públicas que más me interesan. Otra cuestión en la que me ayudó bastante a este Diplomado es que fue de gran utilidad para entender el derecho, sobre todo, sí, el derecho que aprendemos en la facultad, este derecho justitivista a político, con un enfoque de políticas públicas, en donde te das cuenta que el derecho en realidad no es tan apolítico como parece, sino que responde a ciertos intereses políticos, ¿no? Entonces, esas son las cosas con las que más me quedo respecto a políticas públicas y derecho, que es mi área de profesionalización. Definitivamente yo recomendaría muchísimo este Diplomado, sobre todo para las personas como yo, aunque no saben hacia dónde quieren redirigir su carrera profesional, y también la ventaja que tiene este Diplomado es que no requiere ser especialista en políticas públicas, ni en ciencias políticas, ni ni siquiera en un área de ciencias políticas, como es visto como el área general de derecho, economía, ciencias políticas, comunicación. O sea, tuve compañeras, compañeros que venían de especializaciones como ingeniería, otras que venían de artes biológicas también. O sea, la ventaja de este Diplomado es que no requiere tener un grado de especialización en ciencias sociales. Y es de gran utilidad para todas las demás áreas, sobre todo porque las políticas públicas prácticamente están inmersas en todas las áreas del conocimiento. Así que no dejen ni esta oportunidad.